Ahora damos la bienvenida a mi invitado, Drew McIntyre. Drew, ahora tienes la oportunidad de asegurarte un combate por el campeonato indiscutido universal de WWE en Clash at the Castle. Y lo único que está en tu camino es Sheamus y sus bestias pelioneras. ¿Cómo planeas manejar la situación con todo lo que está en juego? Bueno, yo he estado en Europa recientemente, el castillo, el Clash at the Castle va a ser gigantesco. También voy a ser claro, quien salga de SummerSlam como campeón, yo voy tras esa persona. Y podría ser Roman Reigns. Y podría ser... ¡Rock Lesnar! Hasta podría ser el nuevo escogido, Theory. Me importa tres pepinos. Esta novia de tensión es contra mi enemigo, Sheamus. Sheamus, hace mucho que nos conocimos. Yo tenía 19 y él tenía como 47 años. Muchos abajo, mucho arriba, mucho de por medio. Nunca he estado más en riesgo como hoy. Con Texas, donde todo es más grande, especialmente en este estado. Mencionaste las bestias pelioneras. Sí, yo los conozco. Esos tres, obviamente, quieren meterse con Drew McIntyre los tres al mismo tiempo. Por eso es lo que pasa. Quizás sean tres, pero yo tengo algo, sí, más mortal en WWE. Es lo último que Sheamus va a escuchar antes de que le patee la cabeza. Ve su cuerpo. ¿Y qué es eso? Tres, dos, uno. ¡Boom! Eso no necesita traducción, ¿verdad? Eso no... Eso no necesita traducción, ¿verdad? Eso no tiene traducción, ¿verdad? Esos tres, uno.